Hola a todos, hoy quiero hablaros de un tabaco que es de hecho uno de mis predilectos, se encontraría con mayor frecuencia en mi rotación regular si no fuera por la aparente dificultad que hay para traerlo a donde yo vivo. En fin, queridos amigos, hoy os hablo de Peterson o Dublín, es una mezcla inglesa con Black Cavendish, Latakia Chipriota, Virginias Claros y Orientales, en particular se nos dice aquí basma griego, el basma es una familia de tabacos orientales cuyas variedades se cultivan en Balcanes, Grecia, Bulgaria, a lo largo de lo que venía siendo la Rumelia, aquí se nos especifica notas de basma griego, algún entendido de seguro nos podrá sacar de dudas y a lo mejor incluso concretar qué variedad de tabaco se nos está empleando aquí. Podéis ver que tiene un corte Ribbon exquisito, extra fino, finísimo, lo que lo hace extremadamente amable a su carga, como también lo termina siendo a su combustión y por supuesto a la fumada. En frío nos da un aroma, como deciros, es entrespeciado, la latakia se nota con suavidad, nos da un aroma como de cuero fresco, leña, quizá regaliz, un amaderado suave con notas de cedro. Además de lo fino y suave de su corte, viene en una humedad que lo hace perfecto, óptimo, para abrir, cargar y fumar, que es precisamente lo que he acompañado de vosotros, queridos amigos y amigas, y esta hermosísima Sabinelli Impero voy a hacer. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que me hace preferir de entrada las mezclas inglesas a los aromáticos es esta coherencia en la mutación de los sabores de pasar de en frío a en combustión, ¿no? Bueno, si os he dicho antes que es un amaderamiento suave, leña, ¿verdad? Cuero, un cuero fresco además, de hecho, en frío. En el momento de la combustión esto se torna pues en leña seca, en un amaderamiento más pronunciado, más tostado, con gustión, para ganar redundancia, y en un cuero viejo además, lo cual este último está muy pronunciado. La alatakia, ya os digo, suave. En cuanto a alatakia es suavecito y de nicotina es un tabaco medio suave, a mi juicio medio suave. Extremadamente agradable. Se compara mucho con el 965. A ver, ¿la gente lo compara con el 965? Pues hombre, yo creo que se parece al 965, honestamente, todo lo que puede parecerse una mezcla inglesa lataqueada a otra. Este desde luego se parece, pero no lo entendría como un análogo. No, sencillamente un muy buen miembro de la familia. Si quiero compararlo, para mí es una versión, y no es por desmerecer a la otra labor que voy a mencionar, pero para mí sería una versión menos insípida, partiendo de que fuera insípida o más aguada, digamos. El Davidoff English Mixture, que está delicioso, yo lo encontraría como similar a este, pero más aguado. Este sería un poquito más intenso, pero no mucho. Incluso, el humo tampoco resulta cremoso. Es muy, si se me permite la expresión, es muy acuoso, muy fluido, fino, como su corte. Ni que decir tiene la combustión. Es perfecta, rápida y uniforme. En realidad para fumadas rápidas, suaves, agradables y cómodas. Es un tabaco que te ofrece una combustión perfecta. Acompañado, por supuesto, de un sabor excelso. Es un compañero, además, muy bueno para el café. Para el café. Yo creo que, vamos, algún entendido en licores, me lo sabrá, nos habrá maridar esto muchísimo mejor con un licorcito, pero la verdad es que para mí este amigo, con el café, con el café y por cierto, para los que seáis de la Argentina, con el mate. Este es un tabaco que en particular casa particularmente bien con el mate. Sobre todo, si hablamos de mates, yo no soy argentino, pero me gusta mucho el mate, si hablamos de mates robustos, consistentes, como el Rosamonte, yo creo que es una buena pareja. Por su contenido medio en nicotina, pues hombre, yo sí que diría que es un tabaco para cualquier hora del día, perfectamente. En particular, ahora mismo no lo voy a hacer porque en lo que me queda de día tengo muchas cosas que hacer, estoy trabajando en otro vídeo. Y bueno, pues ahora mismo no lo voy a hacer, pero cuando empleo este tabaco, no mezclas similares, pero es que le tengo bastante gusto a este, la verdad. Me fastidia bastante no poder tenerlo con la frecuencia que me gustaría. Cuando pretendo emplearlo para aterrizar, lo suelo acompañar de este otro amigo. Este otro amigo que es un conocido del canal, es ya un viejo conocido del canal, no en vano, es uno de mis, es uno de mis rapés preferidos, Sir Walter Scott Navigator. Vale, este es, es, es. Si me tienes que abandonar una isla desierta y mira aquí rapés que me gustan y mucho, si me tienes que abandonar una isla desierta y solamente puedo elegir un rapé, que sea este. Para mí ese es acojonante. Conforme se desarrolla la fumada, bueno, pues la evolución del sabor va creciendo en intensidad, pero de una forma muy ordenada, no pierde la menor de sus virtudes. Aún más las notas amaderadas se hacen más, se hacen más intensas. Ya hablamos de maderas nobles, de hinojo, hablamos de... sustancia. Me retrotrae a aquellos, ese olor quizá característico, por lo menos en mi experiencia, el que más me ha calado, ¿no? De estos lujosos edificios de oficinas de los años 50 y 60, con aquellos, aquellos, aquellos anchos, pasamanos, de escaleras de caracol que rodeaban toda la bóveda, maderas nobles y tal, pues me lleva un poco a esto, ¿eh? Nos va dejando una ceniza extra fina, muy blanca, no puede ser de otra forma, pero tal vez, de otra parte, con esa, con esa, con esa, con ese ribón, con esa hebra tan, tan bien cortada y tan fina. Y en fin, queridos amigos, yo voy a terminar, voy a, bueno, voy a continuar lo que estoy haciendo, ¿vale? Terminando esta pipa, que me ha supuesto un, pues una, una posa magnífica, que además compartía con vosotros, es doblemente mejor, eh, dejadme vuestras impresiones sobre este tabaco, eh, los que no lo hayáis, los que no lo hayáis probado y gustáis de las mezclas inglesas, me estáis tardando, estáis tardando, lo que pasa es que, eh, aquí cuesta de conseguir, aquí el estanquero sufre, sufre y trabaja duro para que el distribuidor se digne a acercárselo. Y en fin, queridísimos amigos, yo espero que os haya gustado, indicad si así ha sido y nos veremos en la siguiente, Dios mediante. Este tabaco no muerde ni queriendo, no muerde ni queriendo, es, eh, ya os digo, es una delicia. Eh, joder, se me ha olvidado lo que iba a decir, se me ha olvidado lo que iba a decir. ¡Meow! ¡Qué gilipollas!